¡Hola, viciadas y viciadas! Y otros seres del índice. ¿Qué te ha pasado? Ha sido como... Saludos. Somos bien locos, muy bien sabéis. Sí, y estamos aquí en Undertale... Undertale Hell, la ruta genocida controlada por mí. Y vamos a continuar justo donde la habíamos dejado. Hemos matado unos cuantos bichos, lo que en este vídeo no nos han salido más. O sea, en este trozo de rato que llevamos cuando no nos han salido más, así que hemos dicho, vamos a avanzar. Y así estamos. A ver si es que salen después del puente. Exacto. Y si recordamos el puente, la ruta normal, está a los otros dos en plan... Exacto. Un montón de trampas, vas a morir. Mira. ¡Humano! Sexto final y más peligroso reto. Aguarda el guantelete del terror mortal. ¡Oh, Dios mío! Otra vez los pupis que nos atacan. Cuando diga la palabra, se activará por completo. Vale. Los cañones dispararán. Las picas se moverán. Las cuchillas cortarán. ¡Oh, Dios mío! Todo te hará pupa. A ti. Todo irá hacia ti. ¡You're dead, bitch! You morirás. Are you ready? Are you ready? Yo voy a hacerlo. Venga. Sí, venga, Aldo. Venga. Venga, valiente. Venga, venga, venga. Bueno, ¿qué pasa? ¿Hold up? ¿Qué hold up? Yo voy a hacerlo. Vale. Vale. Vale, verde. Esto nos parece muy activado. Que se van a ir. Así que me da igual. No se lo he divertido. Sí, quiero... Sí, quiero capturarlos. Pero ser famoso. Pero... Todo el tiempo que he puesto en esos puzlets... Es como hacer una fiesta de cumpleaños y que no venga nadie. Pero ¿qué va a decir? ¡Es inútil! ¡Oh! Tengo... Tienes razón. ¿Yo razón por algo? ¿En serio? Pero es que... ¡No! Estás totalmente equivocado. Solamente tengo el público inadecuado. ¡Line's violencia! ¡Ajá! Vale, ok. No voy a utilizar este puzle contigo porque le pega más a un dine. Que es una amiga que ya tengo. Vale. Pues muy bien por ti. Pues adiós. Adiós. ¡Niejejejeje! A ver, habla con Sans. Vale. Lo que si adelantamos esta zona ya entramos en Snowdin, ¿no? Sí, así que no puede. O sea que no vamos a entrar. Estaba pensando... ¿Sí? Vamos a luchar contra él. Muy... Sí, sí. Vale. Vale, no voy a entrar, ¿eh? Vale, a ver si no sale por aquí. No creo que salga, ¿no? ¿O sí? Proba en el puente. Vamos al puente. Por favor, por favor. Por favor, por favor. Por favor. Mira, puedo hacer así. Vale, vamos a hacer así desde el otro lado. Que yo recuerdo lo que en el puente pueden haber encontrado. ¡Uy! ¡Era Flowey! ¡Uy! Se ha metido para adentro, era Flowey. ¿Y qué hace Flowey ahí? Te ha venido a ver. Eres malo. ¿Y por qué no nos ha dicho nada? Nos podría haber saludado, nos podría haber dicho hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué hace? Hola, ¿qué hace? Claro. ¿Matando o qué hace? No, claro. ¿Por qué? Era Flowey, era Flowey. ¡Ay, qué mal rollo me ha dado por un momento! Pero es que ha sido un plan muy strange. Ha hecho chuchuchuch. Titi, 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 titi. Entonces nos quedan... Está mirando tu camino. ¡Ah, hombre, va! ¡Venga! ¡Ah, hombre, va! ¡Oh! No seáis malvados villanos. Malvados villanos, programador del juego. ¡Toby Fox! ¡Bien! Había que llamar a Poby Fox. Había que llamar así, sí, eh. Y salen dos, pero da igual, ¿no? Da igual. Cuenta como que nos hemos pasado. Ven, vamos allá. Ahora sí que sí. Ya estamos aquí de nuevo, viciados. Ahora que camariaremos dos pasos, nos saldrá otra vez, pero no vino nadie. ¿Ves a ganar primero? Sí, es lo que iba a hacer. Ahora, en cuanto mate al Jerry Bean este. Tommy Jerry. Jerry Bean. Jerry Bean. Hombre, un Bean parece, ¿no? Un Bean parece, por eso. Jerry Bean con cacahuete en la cabeza. Tiene un puto cacahueta ahí metido. Venga, ahí. Dale duro. Jerry. Jerry Level. Dale, dale. Venga, va. Que te queda poquito. Que te quede poquito. Nueve. Venga, quítale más vida. Quítale más vida. Nueve. Y ahora este toque ya muere. Este toque ya muere. Sí. Sí. Vale. Ahora sí que sí. Ahora sí que sí. Vamos a ir a guardar. Y ya podemos proseguir hacia la zona de Papi. Papirus, ¿no? Podemos proseguir hacia nuestra zona Papirus. Papirus zone. Papirus zone. Abajo no había un puto de guardado, ¿no? No. Vale. Pues vamos por aquí. A la siguiente zona. ¡Uy! Una casita. ¡Qué mona ella! ¿Cómo va a morir? Vale. Aquí está el puto de guardado. Determination. Bien. Eso ya está. Eso significa... ¡No! ¡Dálelo! ¡No! ¡No! Espérate que todavía me he caído otra vez. Por favor, no. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Que te ca... ¡Ja, ja, ja! ¡Esa es la de arriba! Vale, vale. Ya vamos a hacerlo bien. Vamos a hacerlo bien. Ahora. La Virgen, o sea. ¡No! No vas a matar a todos, pero porque te has matado. No pasa nada. Revivo entre las cenizas como el ave fénix. Vale. Vamos a continuar. Mira, te lo voy a perdonar porque se acerca a Eurovisión, ¿vale? Ajá. ¡Uy! No pasa nada. No viene nadie. ¡Bad no body game! Vamos a ir así, pero ya por costumbre, ¿eh? No porque quiera que me salgan bichos. Que sois unos cabrones por no salirme. Pero no vino nadie. Pero no vino nadie. ¡Tu culo no vino nadie! ¡Oh! Ya estás in town. Welcome to Snowdin. Y, en principio, no habrá nadie, ¿no? El que le digo a... Ni en el link ni nada, ¿no? O sea, aquí, a ver. No sé para qué nuestros queridos. Está el hijo solo. It's Merely the Coy. Oh, Dios. No hay nadie. ¿Y por qué esta música tan... Tan... ¡Oh! ¡Oh! ¡Está nuestro amigo! No pasa nada. Yo sé lo que pasa con el amigo. ¡Uy! Vamos a ir con el amigo. ¿Puedes entrar en casa, no? No lo sé. Pero vamos a ir a hablar con nuestro amigo, el dinosaurio hepatítico. ¿Qué? O sea, que tenemos a un dinero que nos proteja. Ya está, ¿no? Nos dice eso solo, ¿no? Sí, 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 sí. Tú sigue para adelante. Sí, vamos a seguir para adelante. Vamos para adelante. Y supongo que ya adelante estará San... Ahí, San... Papyrus. Sí. ¿Papyrus será chungo de matar? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Papyrus. ¿Por qué me da tanto humildito? ¡Tutti frutti! Vamos a evitar el farmeo de antes y luchar contra Papyrus ahora. Sí, claro. Vale. Lo haría poco de la cámara. Sí, no, hasta 30 minutos tenemos. Sigue. Ok. Here we go, here we are. Vale, dale duro, dale duro, que entramos en el mundo de Frozen. En el mundo de Frozen, ¿a quién? Jailo, sé que te encanta el mundo de Frozen. Querías volver a verlo. Calla. Help, human. Human. Hey. Hey, keep moving. Yo, el gran Papyrus, tengo cosas que decir. Primero, eres un raro. Oh, Dios. No solo no te gustan los puzzles. Pero la manera es que caminas por todos lados. Estás cubierto en polvo. ¿Por qué? Todos pueden ser buenas personas si lo intentas. Hombre, claro, nos está intentando convertir en buenas personas. Uy. Hey. Para de moverte. Me deseas de moverte. Oh, Dios mío, humano. Oh, Dios. No. No. Oh. Oh. Quiere que nos pongamos firmes y duros. Pero no te preocupes porque yo, Papyrus, voy a ser tu amigo y tutor. Haré que seas guay. No. Veo que te acercas. Sí. Estás ofreciéndome un abrazo de amistad. Papyrus. Está aquí. Sí. Mi dirección está funcionando. Yo, Papyrus, te acepto con los bolsos abiertos. Ajá. Papyrus, he's sparing you. Fight. Vamos a pegarle. Uy. Ya está. Ya lo mato. Bueno. Esto no es lo que esperaba. ¿Ya muere? ¿Y ya está? Porque es un asesino increíble. Creo en ti. Puedes hacerlo mejor. Sí, claro. Te prometo. ¿Qué? Ya está. O sea, Papyrus muere así. Sí. Papyrus is dead. Pero podemos seguir adelante. Oh, Dios. ¿En serio? Y nos encontramos con alguien. ¿Con quién nos vamos a encontrar? ¿Quién había la hueva? La bicha y la hondine, ¿no? La bicha, la bicha, la bicha. ¿Y aquí ya nos pueden aparecer bichos de esta zona o se es no hondine esto todavía? Esto es waterfall. Es waterfall ya, ¿no? Vale. Mira la bicha. Mira la bicha. Bicha. Yo. Uh, sí. Estamos aquí para verla. Oh, impresionante. Es la mejor. Sí. Quiero ser como ella cuando sea grande. No le digas a mis padres que estoy aquí. 18 left. Guardamos, J-Lo. Sí. File save. Te hemos matado a Papyrus. Y nos quedan 18 left en esta zona de aquí. Abajo tienes cosas. Déjate caer. Me dejo caer. O voy por aquí. Sí. Vaya. Wihihi. 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 Vamos allá. Uy. En medio de la cascada. Eso te iba a decir, digo. No recuerdo esto cómo se hacía. ¿Puedo? Pero tienes que darle a la X. ¿Sí? O sea, la Z, perdón. Oh, de esa cámara behind the waterfall. Ah, vale. Era arriba. Era desde arriba. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Abajo la flor te chivaba que puedes ir por ahí. Eso es. Uy. ¿Qué es un tutu? Ah, un tutu. Coño. Pensaba que era algo de comer. Digo, ¿qué dice? ¿Qué es un tutu? Yo harcarré en tu match. Cómo tú un cazueri. Eh, ¿item lo comerá? ¿Item? ¿Speeders Donald? No. ¿Monster Candy? Venga, va. Usamos un Monster Candy. Sí. Nuestra HP. Sí. ¿Will you take it? Take it. Take it. Oh, choco. Equípatelo. Sí. ¿Por qué no me deja equipar? La C. Ah, es con la C. Le daba la X. Pensaba que era la X. Ítem. All tutu. Use. Equípete all tutu. Deja las cosas que no te valen en la caja. Sí, porque estamos un poco cargados. Sí. Use the box. Sí. Vale. Deja el stick. El stick. La bandage la tenemos usada, ¿verdad? No, el bandage no. Si lo tienes usado no te sale en el menú. Ah, pues entonces ya está. El Tove Glove lo puedes coger y ponértelo. Ok. X to finish. Equípatelo. Use. Tendrás dos de estos de ataque. ¡Wow! ¿Cómo dos de estos de ataque? Dos líneas. ¡Qué guay! ¡Oh, oh! Ahora sí que sí. Undine es in the house. Undine es in the house. Undine es in the house. In the cave. In the cave, in the house. Y nos mira desde lejos. No ha ido Papyrus a verla porque Papyrus está muerto. ¡Oh, no! ¡Pobrecita! Porque quería ver a su amigo. Y nos va a matar ahora. No luchábamos con ella, ¿verdad? Aparecía luego la otra monger. La otra dinosaurio monger. ¡Wow! ¡Te está mirando! ¡Ah! ¡You're so pretty cool! ¡Wow, awesome! ¡Auson! ¿Auson? ¡Ausonia! ¡Ausonia! ¡Ta, ta, ta, ta! ¡Ajá! Aquí está nuestra querida hepatítica. ¡Yo! ¡Oh! Sí, nos estaba stalkeando. ¡Oh, sí! Ha sido impresionante. ¡Oh, estoy tan celosa! ¡Oh, oh, oh! Esperaría. ¡Oh, sí! ¡Untú culo! ¡Los de go watch and beat up! Sí, claro. ¡Oh, pobre! Y no te caigas otra vez. Que ya te caíste la primera vez que te vimos. A partir de aquí... Los puentes ya están hechos. Te los ha hecho Flowey. Flowey nos ayuda. Y te vigila a veces. ¡Uy! ¿Y esa carita? ¿Por qué salí así con esa carita? ¿Qué carita? En vez de salir... Tienes que dar a la Z. ¡Ah, vale! En vez de salir el corazón... Salía una carita. ¿No la has visto? Puede ser. No la he fijado. ¡Ay, ay! ¡Aaron! ¡Aaron! ¡No me jodas! ¡Ah! Muchas veces se la hace todo. Solo una vez. Vale. Todas las veces que puedas son los ataques. Le pago pa, 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 pa. ¡No! ¡Me lo como! ¡Me lo como todo! ¡No salen dos rayitas! ¿Por qué no salen dos rayitas? Porque me he equivocado. Es solo las zapatillas de Tutu. ¡Ah! Dale todas las veces que puedas, huevón. ¡Tototota! Vale, vale. Ahora lo pillo. ¡Ahora lo pillo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esquiva, esquiva y en tu culo explota! ¡Mierda! ¡Muérete! ¡Vale! Ya creo que nos quedan... ¿Uno menos? Sí. Venga, di que sí. Para ahí puedes coger algo, creo. ¿Por aquí? Tienes que coger las plantas y hacerlas mandar para allá. Ah, vale. Pero creo que era un poco de tarta tampoco. Ah, pues entonces next. Aparte que era para otro lado. Da igual. Da igual, next. ¡Por ahí! ¡Oh, nuestro interruptor Belly! ¿Esto qué era? ¿A que las plantas vuelvan a su sitio? ¡Oh, oh, oh! ¡Dios mío! Vale. ¿En qué punto hay que dejarlo de matar a todos? Para que... O sea, para que no se rompa la ruta genocida. ¿Sabes? O sea, ¿a qué punto no podemos pasar? ¿Es la carita? Es un bien. Ahí a alguien voy a matarle. ¡Ajá! ¡Ah, vale! O sea, ahora nuestros ataques van a ser siempre así. Sea el bicho que sea. Sí. Vale. Pensaba que era... Depende del... No. Mejor ser. Depende de lo que te equipes. Vale, vale, vale. Muérete, muérete. Vale, 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 vale. Perdón por no saber los Jailos, que es la primera vez que jugo a la ruta genocida. Vale. Era... Sí. Ta, 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 ta. A ver si aparecen bichos. No aparecen bichos. ¡No aparecen! ¡No! 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 Mira eso Look through the telescope, yes Check wall Check wall, check wall Oh, como mola esto Pero ya tienes la puerta abierta Ajá, y aparecen Oh, Maltzman Madre mía, como mete Como mete eso, como mete el ataque ese Si, si te hace un poderle tú No, no, y aunque no le des todo Le des un poquito, venga ahí Venga, di que sí, vale Jailo Pues si quieres lo podemos ir dejando por aquí Para que el vídeo no se haga muy largo Y así en el siguiente vídeo ya empezaremos a matar a todos Y lo dejaremos preparado para matar a la siguiente Que es un dine, ¿es un dine la siguiente? Sí, oh yeah, oh yeah Como lo voy a gozar, matando a un dine Como lo voy a gozar, voy a ir a un punto de guardado, ¿vale? Que no sé si está por aquí Sí, pa' allá Pa' allá, pa' allá, pa' allí, pa' you Y a ver si tenemos la suerte de antes de... Vamos a ponernos en modo dramático Catorce, nos quedan catorce Jailo Así que si os ha gustado el vídeo dadle un like Recordad que le podéis dar al botón de subscribe Que estará por aquí, por este lado Yeah Y nos vemos en el siguiente vídeo de Ander, dale ruta genocida Vigel, Ander, Gel, Ander, tu culo Bye, bye 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 Gracias por ver el video.